¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues estamos entrando en el periodo más cálido del año aquí en el país en general y en especial en nuestra zona centro-occidente. Quiere decir que ya las temperaturas cada día van a ser un poco más elevadas, sobre todo en horas de la tarde. Ayer los termómetros en la tarde aquí en la zona metropolitana estaban marcando entre los 29 y 30 grados. Hoy va a ser un grado más arriba, alrededor de los 30, 31 grados para la tarde. También disminuye la entrada de humedad del Pacífico. Vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite. Como les decía, menos humedad llega del Pacífico. Eso quiere decir que vamos a tener días más claros, días con más sol. Y eso significa un aumento de la temperatura aquí en todo nuestro estado. Como podemos ver, está prácticamente desprovisto de nubosidad. Hoy solamente vamos a tener algunas pocas nubes y sol. En la zona metropolitana, 30 grados por la tarde, 16 en el amanecer. Alguna poca nubosidad, sobre todo en la tarde. Lagos de Moreno con 30 en la tarde, 16 en el amanecer. La misma situación. Colotrán con 34, 35 grados. Ya empieza la temperatura a ascender en la zona norte, 15 en el amanecer de mañana. En Ciudad Guzmán, 32 en la tarde, 15 mañana temprano. Y en Puerto Vallarta, todavía las temperaturas están frescas. Ya en horas de la tarde no están tan cálidas debido a la brisa marina. Puerto Vallarta, 29 por la tarde, 24 en el amanecer. Pero en la costa alegre, más hacia el sur, las temperaturas sobrepasan ya los 30 grados en la zona costera. En lo que respecta a Los Ángeles, la temperatura se mantiene alrededor de los 83 grados por la tarde, 83 grados Fahrenheit. 60 en el amanecer y con mucho sol. Los próximos tres días, vamos a ver, como les decía, un aumento de la temperatura en la zona metropolitana. Estaremos rondando los 31, 32 grados en la tarde, los 16, los 17 grados en el amanecer. Y para Los Ángeles, todavía temperaturas mañana algo cálidas, 82 por la tarde. Disminuye algo el sábado, llega a los 80 por la tarde, los 59, los 60 en el amanecer. Y para el domingo, se siente más fresco. 76 grados por la tarde, 57 en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos